Una conductora que presuntamente era seguida por varios hombres a bordo de un auto, cayó con todo en su vehículo a un canal de desagüe en el Valle de las Brisas. La lesionada fue identificada como Blanca Rosa Juárez Hernández, de 32 años de edad, trasladada al Hospital Santa Ingracia, cerca de las 9.30 horas.